Hoy eres nuestro invitado para conocer Recife, la capital de Pernambuco. Recife también es conocida como la capital cultural del noreste. Y una de sus curiosidades es que fue colonizada por portugueses y holandeses. Vamos a conocer la ciudad, también su historia y alrededores, incluyendo la simpática ciudad de Olinda. El episodio de hoy de Viaja Conmigo está buenísimo. Entonces, si quieres conocer un pedacito de Pernambuco, ¡viaja conmigo! Pernambuco Recife es la capital de Pernambuco y tiene más de un millón y medio de habitantes. Pernambuco, fundada en 1537, fue una de las primeras capitales estaduales de Brasil y fue colonizada por portugueses y holandeses. La mejor manera de empezar a conocer esta ciudad es por el Marco Zero en Recife Antigua. El Marco Zero está ubicado en medio de la Plaza Río Branco y desde acá se miden todas las distancias viales del estado. La plaza está rodeada por restaurantes, tiendas, pabellones y lindos edificios. Otro paseo que puedes hacer cuando visites el Marco Zero es conocer el Parque de las Esculturas, que está al otro lado del río. Y para llegar allí, nada más tienes que subirte a estos marquitos. El Parque de las Esculturas fue construido en el año 2000 por el artista Francisco Brenán como un regalo para Recife por la celebración de los 500 años de Brasil. El parque tiene más de 91 esculturas, siendo la más llamativa la Torre de Cristal. Recife Antigua tiene muchos edificios históricos. Uno de los más importantes es este, la primera sinagoga de las Américas. Cuando los holandeses tomaron la ciudad, junto con ellos vinieron judíos portugueses que estaban exiliados en Holanda. Y aquí, con libertad religiosa, ellos construyeron la sinagoga y prosperaron. Cuando se expulsó a los holandeses, los judíos también lo fueron. Tuvieron tres meses para irse. Ellos se fueron por culpa de la intolerancia y siguieron hacia Nueva Ámsterdam, que hoy es Nueva York. Esto demuestra cómo la intolerancia religiosa solo perjudica a quienes son intolerantes. Recife Antigua está cerca del puerto, uno de los más importantes del noreste. Allí, los antiguos almacenes y depósitos fueron restaurados y transformados en ambientes culturales. Entre ellos está el cais del sertón, que le rinde un homenaje al pueblo nordestino, y a Luis Gonzaga, el rey del baión, un ritmo musical. Si te gusta la artesanía, un lugar que no te puedes perder es el Centro de Artesanato de Pernambuco. Aquí en el armazén de artesanato hay diversos tipos de artesanías, pequeños recuerdos y también piezas muy elaboradas. Este San Francisco, por ejemplo, tiene un metro y ochenta de altura y ¿sabe cuánto cuesta? Más de doce mil reales. Otro lugar que merece una visita tiene que ver con el Carnaval de Calle de Recife. Vamos a conocer la Embaixada dos Bunecos. Cerquita del Mar Cocero está la Embaixada dos Bunecoens. Aquí, los muñecos que usan durante el Carnaval de Calle de Recife se almacena y se expone al público. Está Chacriña, está Zé Bonichinho, tenemos a Carmen Miranda. Y mira, Peter Goldschmidt también está aquí. Los fines de semana, el Centro Histórico de Recife se vuelve un gran palco cultural. En cada rincón hay algo. En esta esquina se está realizando un ensayo de maracatú. Un paseo bien diferente que puedes hacer aquí en Recife es conocer sus puentes. Por eso vinimos hasta Catamarán Tours. Nos vamos a embarcar ahora en un catamarán y vamos a conocer seis puentes de esta ciudad. Ahora, saldremos de aquí, da Bacía do Pina, pasaremos por el Mar Cocero, entraremos por el río Capibaribe y seguiremos por el río hasta el Puente Boa Vista, un puente de hierro. Vamos, es hora de embarcar. Recife posee más de 49 puentes. Entre ellos está el más antiguo de Brasil, el Puente Mauricio de Nassau. Hay una costumbre aquí en el Catamarán y es que cada vez que se pasa bajo un puente hay que hacer ruidos y puedes pedir un deseo. Ellos dicen que el pedido se realiza. Entonces... A las orillas de la Bahía del Pina están ubicados dos barrios que forman parte del Centro Histórico de Recife, São José y Santo António. Allí hay varios edificios y monumentos históricos. El barrio de São José está repleto de palacios. Este detrás mío es el Teatro Santa Isabel. Aquel amarillo, allí atrás, bien grande, es el Palacio de Justicia. Y allí adelante, aquel otro amarillo, es el Campo das Princesas, sede del gobierno. Una de las curiosidades del barrio Santo António son sus iglesias, una más linda que la otra. Y la que vamos a visitar ahora no es propiamente una iglesia, es una capilla, la capilla de los novicios. Tiene más de 300 años y también se le conoce como capilla dorada. Eso es porque sus paredes están cubiertas por más de 100 kilos de oro. Miren esto, qué belleza. Recife es una ciudad repleta de opciones culturales. Y hoy vamos a conocer una más de ellas. Estamos yendo a la Casa de Cultura. Vamos. La Casa de Cultura es uno de los centros comerciales de artesanías más grandes de Recife. La Casa de Cultura se ubica en un lugar bastante histórico, dentro de una antigua prisión. Y cada celda fue transformada en una pequeña tienda. Mira qué interesante. La prisión fue construida en 1848 y funcionó hasta 1973 y tiene tres pisos y tres pabellones. Aquí funcionaba el puesto de vigilancia que controlaba todos los pabellones. Desde un mismo punto, el guardia controlaba las tres alas de la prisión. Miren, por eso se hizo en forma de cruz. Ahora saldremos un poco de Recife para conocer Olinda, la primera capital de Pernambuco. Y queda bien cerca de la ciudad. Al norte de Recife se encuentra otro atractivo de la región, la ciudad histórica de Olinda. Y la mejor manera de conocer su historia es caminando por sus calles. Mucha gente no lo sabe, pero Olinda fue la capital de Pernambuco por mucho tiempo. Considerada como patrimonio histórico, la ciudad aún conserva sus calles de piedra, sus casas con fachada típica, sus iglesias y cuestas. La iglesia de San Salvador del Mundo, también conocida como Igreja de la Sé, está ubicada en el punto más alto de Olinda. Fue inaugurada en 1540 y pasó por muchas reformas. Por estar en un lugar privilegiado, es uno de los más lindos miradores de la ciudad. Y una de las iglesias más impactantes de Olinda es esta, el Mosteiro de San Bento. Vamos a conocer. Aquí en Olinda hay dos mercados bien importantes. Uno, que está allá en lo alto de la Sé, con los puestos delante de la iglesia. Y este, que es el Mercado de la Ribera. Antiguamente era un mercado de esclavos, pero hoy se pueden comprar artesanías. Este es uno de los sitios más visitados de Olinda, los cuatro cantos, donde se encuentran las cuatro principales calles de la ciudad. Y esta es la Ladera de la Misericordia. ¿Entendieron el nombre? Es la cuesta más inclinada de la ciudad. Vamos a sufrir un poquito. Vamos a subir. Misericordia. Misericordia, por favor. Me cansa. Me cansa demasiado. Este edificio también vale la pena visitarlo. Aquí se almacenan los muñecos gigantes de Olinda. Merece una visita. La casa de muñecos de Olinda es distinta de aquella que vimos en Recife, porque fue aquí donde empezó toda la historia. El primer muñeco se hizo aquí en Olinda en 1932. Fue el hombre de la medianoche. Después fue la mujer del día. Y luego nació su hijito, miren, el niño de la tarde. Este muñeco es del estilo antiguo, es de 1968. Fue hecho con papel maché y telgopur. Y aquí, caminando por las calles de Olinda, terminamos nuestro Viaja Conmigo de hoy. Espero que les haya gustado conocer Recife, Olinda, toda esta región, y que en breve puedan visitarla en persona. Y para saber más sobre este destino y ver otros vídeos, entre en la página de Goldtrip, www.goldtrip.com.br. Y si te gustó este vídeo, déjanos tu like, tu comentario, compártelo con tus amigos, inscríbete en nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Y no te olvides, si te gusta viajar, ¡Viaja Conmigo! El mejor jeito para você conocer Recife es así, ¡oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video